La persona siempre procura agua para tener vida. La agua es la vida de los animales. Y el errógeno, el ar, es la vida de los animales. Puedes pedir una frecuencia a una frecuencia algo que no te puede dar. ¿Entiendes? Imagina tú que crees que tienes un problema de la riñón. Que crees frecuencias para tratar la riñón. Antes de eso, todo, tienes que crear todo el tiempo. La ciencia es la ciencia para ser decente de la naturaleza. Es muy importante. No es la naturaleza que la ciencia que va a mudar la naturaleza. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con el investigador Nuno Nina, quien viene desde Lisboa para este evento. Esta gran apertura de las oficinas de Gili, México. Bienvenido, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos. Vimos tu presentación. Estuve en la cena VIP. Muy interesante todo porque creo que lo científico o lo médico lo haces muy sencillo. Lo sabes aterrizar muy bien. Y eso es muy importante para que la gente se anime a utilizar Gili. Cuéntanos, en primer lugar, más de 30 años de experiencia con las frecuencias, estabas diciendo. Sabes un poquito. Pero bueno, ¿cómo sintetizaste las dimensiones del ser? Yo digo que somos trifásicos. Mente, cuerpo, alma. En un programa o en un solo dispositivo. Bueno, qué buena pregunta. Sí, mira, para mí, yo no miro las cosas al inverso. Déjame que te explique. ¿A la qué? Diverse. Inverse. Tú lo miras así y yo lo miro así. Ok, ok. En reversa. En reversa. Entonces, mira. Para mí, lo que me hace más sentido en cuanto estoy aquí, no como ser más que el cuerpo, pero en cuanto estoy en la Tierra, es mi cuerpo que controla todo. ¿Comprendes? Extraño, ¿no? Es raro. ¿Cómo? Porque mira, si tu hígado lo va a producir todo, ¿por qué digo yo esto? Si no, las drogas no funcionaban. ¿Por qué te hace cosas increíbles? Es el ácido controlando tu cuerpo, controlando tu mente. Eso es lo que se pasa cuando estás aquí, en esta Tierra. Tu cuerpo es tu vehículo. Es que he controlado todo. Sí. Cuando nos vamos, pues, por toda la dimensión, no sé, ahí exactamente el cuerpo no te va a controlar nada. Pero aquí, el cuerpo está así, es tu voz, tu ser, ¿es su nombre? ¿Tu B? Tu voz. Tu voz. Voz. Ah, el... El voz. R-O-S-S. Al jefe. El jefe. Al jefe. Y las cosas, yo creo que se pasan al revés. Como te ha dicho, porque mira, yo consigo todo que mi cuerpo, que lo va a producir lo que quiera. Si voy a tomar ácidos, como tomaba el físico, de todo más, voy a tener alucinaciones, voy a tener conexiones, ¿comprendes? Entonces, en portugués, nosotros tenemos una frase que, mente sana, en cuerpo sano. Aquí también. Mente sana, en cuerpo sano, sí, claro. Pero yo creo que es contrario. Mi cuerpo sano va a tener una mente sana. Claro. Porque mira, si te vas a tener migas, fantástico. Todo el metabolismo, se pasa bien, tú estás feliz. Porque produces todo lo que necesitas. Y te sientes muy bien. ¿Comprendes? O sea, eso es completamente diferente de lo que las personas, porque la persona piensa que es la mente que va a controlar todo. Es tu cuerpo, tu parte física que va a controlar tu mente. Es increíble. Pero si no, no lo asesinaba, las drogas no asesinaban. No tomas drogas para la mente, tomas drogas para el cuerpo. La mente se va, se va, te consecuencias con eso. Ok. Es una consecuencia. Sí. No es la mente que estás dentro del cuerpo. Ok. Tienes dos programas maravillosos. Uno es, obviamente, las frecuencias de oro. Gold Cycle. Y el otro es, recuérdame cómo se llama. Natural Cycle. Natural Cycle. Ok. Sí, los naturales. Estabas hablando en la conferencia sobre dos órganos pares que son básicos para nuestra vida y nuestro funcionamiento, nuestro well-being, nuestra estabilidad, que son los pulmones y los riñones. Si no están limpios estos, ¿no podemos simplemente funcionar? Claro, mira, como te he mostrado en acuario, si no tienes el filtro, dos peces van a morir, más bien menos días. Y eso pasa lo mismo con nosotros. Eso es lo más. Mira, tú para estar arriba estás siempre produciendo ácidos. Ok. Tóximo, eso es lo más. Y si te quedan dentro de ti, ¿qué cuerpo vas a tener? Sí, muy malo. Entonces, no puede tener vida. Entonces, ese es un principio muy importante. ¿Qué necesitas tú para que los riñones puedan trabar agua? Por eso nosotros decimos, vida y agua. La persona siempre procura agua para tener vida. La agua es la vida de los riñones y el hidrógeno, el ar, es la vida de los pulmones. Ok. Ok. Eso es todo lo que necesitas. Ok. Y bueno, estás mencionando algo de que a veces la medicina convencional o la medicina clásica no quita de fondo el dolor crónico, sino que más bien los painkillers bloquean el dolor, pero no van a la raíz del problema. Sí, claro. Mira, toda la medicina, la forma que nosotros lo podemos conceder o criar es bloquear porque no nos debemos criar. Depende de todo que lo tomas, que sea para quebrar algo con bloqueadores. Y bueno. Están anestesiando. Sí. No van a la raíz. ¿Cuántas clínicas en Lisboa has estado dirigiendo con todos estos protocolos? Ahora mira, con el hambre he dedicado más a la investigación otra vez. Pocas. Tengo una en Lisboa, tenemos en Mazanrique, en Londres. A ti. Pasíamos en un conguna, pero cuando estaba en el top teníamos... Sí. Muchas. Pues ya hablan aquí en México, ¿no? A ver. Yo puedo ser la gerente. A ver. Tú mirabas. A ver, platícanos esto. Yo siempre digo que el famoso pide y se te dará que viene en la Biblia. Sí existe, pero que no sabemos pedir. Y cuando llego a la cena y tú empiezas a hablar de que no sabemos pedir, digo, guau, esto es resonancia. Estamos pensando en lo mismo, pero dinos para que entiendan las personas que no tienen un gili o las que ya tienen, cómo hay que pedir para que podamos lograr esa homeostasis. Imagina tú que nosotros somos una pareja. ¿Qué no es? Me encantaría. No, no, pero tal. Tienes muchas fans allá afuera. Lo sé, lo sé. Pero no, mira, que estamos en el proceso de enamor, ¿sí? Y entonces, a ti te gusta mucho ir al cine, ¿no? A cine, a mí no me gusta. Pero como te estoy intentando conquistar, te voy a todo el cine, te voy por la mañana, por la tarde, lo voy, hasta palomitas. Todo lo que hay. Un día más tarde, tú me vas y nos llevamos pareja, nos casamos, de todo lo más, y un día tú me vas, vamos al cine. Y yo te digo, cómo no tengo ganas. Y tú dices, ¿cómo no tengo ganas? Si te encantaba. Si te encantaba. Y ahora no. Es que, así no, estaban en campaña electoral. ¿Sabes? Y eso es muy importante. Estaba creando cosas que no tengo. Sí, una máscara. Y después, ¿qué va a pasar? Para mantener esa máscara, será sacrificio. Eso es lo que pasa con las parejas. Porque en el momento de conocer, hacen todo. Claro. Y lo importante es que tú lo comprendas y no tienes un cine más para quedar. Claro. Entonces, no lo puedes pedir. Si te quedas, te quedas conmigo. Entonces, lo que es importante es decir, ¿qué? Que tienes tú para medar. Si necesitas esto, 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 para que me quede contigo. Sí. Yo no te puedo pedir las otras cosas que no quieras. Claro. Es tan importante tu trabajo y tu vida privada, con tus hijos, con tus amigos. imagina tú, tener un amigo que te vamos a tratar a dar algo que tú lo quieres. Sí, como honestidad. Más que eso, lo comprendes que tiene que no tiene que para ayudar. Eso es lo más importante de todo. Exigir. Eso es. Pero, ¿cómo se aplica eso al mundo de las frecuencias? No lo puedes pedir una frecuencia a una frecuencia, algo que no te puede dar. ¿Comprendes? Imagina tú que quieres tener un problema de las riñones y que hay frecuencias para tratar las riñones. Antes de eso, tienes que crear todo el diente. Lo mismo, mira, yo tengo una semilla fantástica aquí, te lo voy a poner aquí, ¿qué tenemos? Pero, nada, no hay un problema en la tierra, no tenemos tierra, no tenemos nada. Es todo un concepto muy profundo. Ok. Y tú eres profundo. Pero no hace sencillo. Hablando de, de cosas profundas, la profecía de Einstein de que el futuro de la medicina iban a ser las frecuencias, ¿ya se cumplió con Hilly? No, no, totalmente. Hilly no está teniendo una relación aceptada. ¿Por la enfermedad? Sí, porque, mira, son problemas de la ciencia. No la ciencia, a mí me gusta la ciencia, pero la persona que controla la ciencia quieren controlar. Ese es el problema cuando tú quieres controlar agua, o algo, tú crees la libertad. En este momento nosotros no tenemos la verdad de research. Invesidad. Eso no lo tenemos. Tenemos que investigar lo que la ciencia quiere, no la ciencia, porque el hombre que controla la ciencia quiere que tú hagas. sí, la ciencia tiene que estar al servicio del hombre, no al revés. Claro, mira, la ciencia es, la ciencia precede siempre a la naturaleza. Eso es lo importante. No es la naturaleza que la ciencia que va a mudar la naturaleza. Es al revés. Claro. ¿Y alguien fue más allá de Einstein, que era la persona que mencionaste durante la semana? De Broguil. Es increíble. ¿Por qué lo mencionaste? O sea, ¿cuál es su aportación más importante? Para mí es que ha cambiado la visión completa de la física que teníamos. ¿La newtoniana? ¿La de la escuela? La newtoniana también, yo lo voy a cambiar todo. La primera persona que va a decir no tan directamente, pero te va a decir que Einstein no fue la correcta. Ok. ¿Cómo le debo de pedir a mi gil? ¿Ada? Pues, tú dijiste que hay que saber pedir. Si yo estoy empezando con el one cycle, con alguna frecuencia pi o algo, ¿es importante la ley de la intención? ¿Te refieres a ese pedir? No. Más importante que eso. Escuta tu cuerpo. Es el pedir. Si sabes escutar tu cuerpo, te vas a hacer un programa y lo escutas. Y es tu cuerpo que va a decir que quieras pedir. Es eso no es el pedir. Ok. Pedirle a mi cuerpo es ese diálogo o ese... Eso no va a importar. O esa danza. Lo mejor doctor que tienes del mundo para te ayudar a ti es tú. Es tú. Como ese juego del tenis que estamos haciendo. Estabas diciendo que había un emparalelamiento cuántico. ¿Qué significa eso? A veces es muy complicado explicar en pocas palabras pero tengo una buena noticia para mí. A diciembre vamos a estar en Tulum y le vamos a explicar muy profundo todo eso. Ah, bueno. Nos vemos en diciembre. Cominado. En Tulum. En Tulum. Yo doy retiros espirituales en Tulum. ¿Entonces? Sí. Ahí los espero. Estamos a camino. Ahora, Healy es el único equipo portátil que analiza y entrega, analiza y proporciona información. Estabas hablando que menos de 70.000 milivoltios cuando estamos por debajo estamos en enfermedad. Que no estamos en equilibrio eléctrico es mejor decirlo. En equilibrio eléctrico. Eléctrico. Porque la célula necesita ese potencial para trabajar. Si no tiene, imagina tú, ¿ok? Que tu móvil en el plástico, ¿sí? Un montón de aplicaciones. No tiene batería. Es el... Claro. Lo mismo. La célula si no tiene la carga ideal no puede ser las cosas. Sí, porque desde el punto de vista de la biofísica enfermedad es falta de voltaje, ¿cierto? Sí, sí, sí. Falta de electricidad, de energía. Entonces, es por eso que... De electricidad. No, corriente eléctrica. Corriente eléctrica. De electricidad ¿qué sabe qué es? Sí, nos podemos electrocutar. No, la electricidad tiene una corriente eléctrica. Ok. Entonces, tenemos que tener cuidado también al decir que Healy no está curando nada. Simplemente nos regresa a nuestra propia capacidad de autosanación. Eso es. Eso es. Y otra cosa muy importante, normalmente nos hablamos de energía positiva y negativa. La energía se te da mucho. No puede ser positiva y negativa. No hay energía positiva ni energía negativa. ¿Ok? Ok. Ese es un punto. Pero si existen iones negativos y iones positivos. Un corriente eléctrica. Un corriente eléctrica. Un corriente eléctrica. ¿Sabes por qué estás aquí hablando conmigo? Por intención. Sí. Eso es lo que me da. Y ser vente dentro es increíble. Si la quieres por fuera. Ok. ¿Qué le dices a las personas que son escépticas con este mundo del biofield o del amo? Medicina cuántica, medicina integral, que no entienden cómo funciona el hilo. ¿Qué le digo yo? Sí. O sea, que se queden así. ¿Qué qué? Que se queden así. El mensaje está para el que está listo. Claro, mira. Es de esto. Y no se trata de convencer a nadie. Yo creo que esto debe ser por atracción y no por promoción. Claro, claro que sí. Un día te vas a necesitar y lo vas a procurar. Las cosas cuando vienen de dentro son cuando vienen de dentro y cuando vienen de fuera. Hay mucha ciencia en tras de hilo y para mí es una maravillosa síntesis entre ciencia y espiritualidad porque cuando estás se juntan a mí eso me da pasión. Creemos que están separadas pero en realidad no. Ahora, ¿cómo te sientes en México? Tú dijiste que hasta que tuvieras un auditorio de mil personas ya lo tienes y vas a ver. Gracias. Qué bueno que te tenemos aquí. Es el primer mercado latino que abre una oficina de hilo. ¿Ves prometedor? Estaba diciendo que en el escenario que el mexicano ya lo trae porque traemos toda la cosmovisión de los aztecas y tienes una historia. Esto es hacer parte de tu historia. Ahora tienes la pirámide normal que es de hilo. Es lo mismo. Claro. Estaba hablando con una señora que está con unos indígenas en Puerto Vallarta que nos decía los indígenas dicen no, esto ya lo puedo mover las nubes ya puedo mover mi bastón y mando ahora con el hilo. Sí, sí, sí. Pues algo más que quieras agregar muchísimas gracias y que la gente pueda conocer más de cerca al hilo. No, no, ni nada. Gracias de a ti y vamos a trabajar. Encantada. Y vamos a ver cómo usar toda esta conciencia y vamos a seguir en el espectáculo. Ok, claro. Gracias, gracias. Gracias a ti. Bye. Es hermoso. Te puede ayudar porque la función de hilo no es quitar nada. Ok, es te equilibrar otra vez. No te va a quitar los odores te va a poner otra vez la parte eléctrica que te provoca los odores. Es diferente. Ok, entonces eso nosotros lo llamamos lo 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 ambiente interno. Ok, nosotros tenemos un ambiente interno y ese ambiente tiene dos cosas importantes. Una es que tiene que dar siempre un Dios porque nuestros órganos viven dentro de ese ambiente. Y si el ambiente no está bueno lo vamos a tener problema. Entonces Dios no lo sé universo no lo sé porque cada uno tiene su idea de Dios que ha hecho Dios todo lo que es importante para nosotros nos daraba a dos. ¿Tenemos dos corazones? los hígalos a poco. Entonces tenemos que empezar a pensar de otra forma. ¿Qué? ¿Qué tenemos a dos? Hígalos de riñones y pulmones. Esas son las bombas de nuestro cuerpo. La función de ellos es limpar. Si los riñones y los pulmones trabajan bien no podemos tener problemas. No podemos tener problemas. Es que todo está limpio. Todo está limpio. Los problemas empezan siempre porque los riñones o los pulmones han tenido un problema y no han conseguido limpiar el ambiente interno y las cosas la contestan. Gracias. No, no, gracias a todos. Mucho gusto. A veces nos vemos de lejos. Soy de la verdad que yo soy periodista y soy del grupo de Gili. Y quería preguntar todos los másteres sobre frecuencias y ahí nos decían que todas las frecuencias se deben aplicar cuando es el recurso en el cuerpo. Es decir, cuando está en el modo parasimpático ¿Por qué a veces en los videos de Gili hay gente haciendo ejercicio por el impuesto o en la computadora manejando Gili se sale de eso y nos puede brindar el apoyo o solamente la doctrina que no sabes exactamente qué buena qué buena pregunta. Dime tu nombre. Elónica. ¿Cuándo tomas una disco? ¿Qué haces tú cuando empiezas a la música? Bailo ¿No? Bailo Bailo ¿Qué es la música? Frecuencias Entonces la frec se va a decir necesito estar pues ¿imetar? ¿Cómo se dice? ¿Hacostado? ¿Hacostado? ¿Si me tengo que acostado? Bueno sí, sí, lo puede estar pero también puede estar moviendo van a depender un poquito de los programas que vas a dar Tienes programas de energía que te puedes hacer movimientos. Tienes otros programas que se basa por estar acostada y te vas a tener más recepción por el cuerpo. Entonces, las cosas correctas. Para decir, ¿de verdad? Sí, ciertamente. Mira, cuando estoy tratando personas, por ejemplo, con dolores, yo no estoy acostada, ciertamente. Pero si estoy, imagina, un workout, lo uso para tener más energía. Y me voy a movilizar y tomar las personas que run, recorren con Jiby, para tener... Imagina, lo problema aquí es que cuando hablamos de energía, para tener más energía, la Jiby no te va a dar más energía. La Jiby lo que te va a dar es un total equilibrio para que tu energía se acuente más diferente. Es una cosa leve. Pero entonces, ¿es cierto que el huevo se auto repara cuando está en el modo parasimpático? O antes sí, ya sí. No, mira. El concepto parasimpático y simpático que tenemos en la ciencia médica es que un es activo y otro es pasivo. Uno, recorrer toda la parte que tú necesitas para que el metabolismo sea lo largo y todo más. Y lo otro será una parte de recuperación. Pero hoy la ciencia está muy caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!